La mayor parte del fandom de Naruto conoce a la perfección lo que es el modo sabio, una de las técnicas más interesantes y folclóricas que existen en la saga que creó Masashi Kishimoto, pero el modo sabio es apenas una de las técnicas que utilizan un elemento conocido como el senjutsu o energía natural, y por supuesto no se trata del único. Aquí te tengo una explicación acerca de las técnicas que utilizan precisamente la energía de la naturaleza, el senjutsu aplicado al uso humano. Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del video. Comenzaremos con el modo sabio como tal, en específico en una de sus ramas que es la que enseñan los sapos. Cuando un ninja logra ir al monte Myoboku y obtiene el permiso de uno de los sapos ancianos para entrenar, en ese momento puede acceder al poder de esto si es que tiene un buen desempeño. Jiraiya fue el primero en mostrarnos el modo sabio de los sapos, de una manera imperfecta ya que modificaba el aspecto de su cuerpo, mientras que Naruto nos mostraría una versión mucho más mejorada de esto y más estable. Minato también la tenía y la mostró en la cuarta gran guerra ninja. Por supuesto, ya casi al final de esta, veríamos lo que es la técnica en la perfección, ya que mientras menos cambios haya en el cuerpo del usuario, significa que más se acerca a la perfección de la armonía con la naturaleza. El modo sabio de los sapos provee de un mayor taijutsu, grandes técnicas destructivas y grandes cantidades de chakra. Además de que si se tiene una bestia con cola, es posible combinar ambas para volverse aún más poderoso. En segunda instancia, tendríamos el segundo modo sabio más conocido, el modo sabio de las serpientes. Y sí, seguimos hablando únicamente de Zenimodo, es decir, la segunda rama, que en este caso es la que Kabuto nos mostró durante la cuarta gran guerra ninja. Este tipo de modo aplica también el senjutsu, pero de una manera un poco más brutal, ya que es la serpiente blanca, la gran sabia, la que inyecta esta clase de senjutsu natural en el cuerpo de todos aquellos que quieran aprender a dominar el arte de las serpientes. La gran mayoría de los usuarios terminan volviéndose aberraciones de serpiente, que a final de cuentas son devorados por Haku Yasemi, pero quienes logran sobrevivir a este implacable chakra, tienen acceso al poder de las serpientes, una gran velocidad, técnicas que pocos podrían repeler, y sobre todo, modificaciones en el cuerpo que a pesar de verse como un modo sabio imperfecto, lo cierto, es que están más cerca de ser un animal, que un ser humano, lo que le permite capacidades físicas como nunca antes vistas. Además, poder manipular la naturaleza misma para darle vida a través del jutsu Muki Tensei, o animación inorgánica, gran estabilidad, ser sumamente veloces, y tener un gran ataque y defensa como pocos han logrado. En tercer lugar, tenemos otro tipo de aplicación del senjutsu, una vez más, en un modo sabio, en este caso especulamos que pueda ser de las babosas, ya que por descarte, debería ser este el que se ha presentado. Hashirama, nos demuestra que su senjutsu es rápido, por lo que él puede activar su modo sabio, y en cuestión de segundos, ya está transformado con las marcas alrededor de sus ojos, a diferencia que Naruto, a pesar de ser muy bueno en esta energía, tiene que mantener tiempo recolectando chakra natural. Kabuto, tuvo que modificar su cuerpo para implantarse un keke genkai, que le permita en todo momento estar absorbiendo chakra natural. Hashirama es diferente, él instantáneamente puede activar el senjutsu, y este inunda su cuerpo sin descontrolarse, ya que en ningún momento lo vemos con modificaciones muy grandes, prácticamente, él sabe cómo dominarlo, en la cantidad de tiempo necesaria, y sobre todo hacerlo de una manera instantánea. Las técnicas de Hashirama con el senjutsu que le provee su modo sabio, son increíblemente colosales, gigantescos avatares de madera, desde budas, golems, dragones, y un montón de otras cosas bastante épicas, que el legendario primer Hokage es capaz de crear, a través de la energía natural, que fluye en su cuerpo. Un cuarto tipo de aplicación del senjutsu, y que es clasificado como un modo sabio, pero uno bastante diferente y algo especial, es el modo sabio de los seis caminos, y aquí tenemos que hacer unos paréntesis bastante enormes, ya que sus propiedades son casi incontables. Número uno, más resistencia, Número dos, la capacidad de dominar casi todos los elementos básicos de la naturaleza, y algunos kekegenkais, además poder crear el ovni youton, mucha más energía, velocidad, reflejos, y la detección de emociones negativas, y ser ninjas sensoriales, aun si no lo eran con anterioridad. El modo sabio de los seis caminos, basa su energía infundando, el poder de la naturaleza, en el cuerpo de la persona que lo está hospedando, pero de una manera completamente distinta, que le produce cambios físicos que no están relacionados con ninguna clase de animal, asimismo, le confiere un estatus casi divino, ya que prácticamente dentro de ellos, confluye todo el poder del planeta tierra, como si fueran una especie de avatares directamente del planeta madre. El modo sabio de los seis caminos, por supuesto, además de proveer una transformación base que se asemeja a Rikudou Zenin, o Hagoromo Otsuzuki, debido a que la gran mayoría de ninjas que vimos, estaban aspirando a ser como él, le proveen además la capacidad de controlar de manera mejor, los distintos tipos de doujutsus, no así los espaciotemporales, los cuales parecen estar interferidos, por el poder directamente de esto. Además, está muy ligado, al poder del dios árbol, y del diez colas, aunque, Toneri Otsuzuki, en la película de The Last, demostró ser capaz de utilizar también este modo, y aún cuando él no era ninguna clase de Jinchuriki, y no tenía ninguna relación con el sabio de los seis caminos, sí así con su hermano menor, Hamura Otsuzuki, por lo tanto, es una propiedad intrínseca que tienen los dioses como tal. El modo sabio de los seis caminos, parece tomar su fuerza directamente de los planetas, en este caso de los planetas madre, o inclusive de los astros celestes. En el caso de Toneri, él logró utilizar las Gudoudamas, o bolas de búsqueda de la verdad, cuando obtuvo su Tenseigan únicamente. Y en el caso de Naruto, podemos observar que este se mantiene siendo aún perfecto, en la edad adulta, ya que el modo sabio de los seis caminos, se caracteriza completamente como un todo perfecto, cuando no hay absolutamente ninguna marca, que lo represente o lo distinga, salvo por la forma de las pupilas. Es decir, no tiene que tener esa pequeña sombra, ni ninguna otra marca alrededor de su cuerpo. Menos malformaciones, tiene que ser un ojo completamente puro, y además la presencia de las Gudoudamas, y ser prácticamente inmunes a ninjutsu, es algo que también les confiere el poder de la naturaleza, que solo puede ser contrarrestado por otros en jutsu. Por último, podríamos enlistar otro uso de la energía natural o del senjutsu, a través de la marca de maldición, que en realidad se trata más de la liberación del sabio, o el seninká. Este tipo de jutsu es especial, y utiliza las mismas bases que el modo sabio, pero de manera completamente distinta. Con el modo sabio, teníamos un equilibrio perfecto entre las tres energías, el seninká es a la inversa, es descontrol total, poder desbordante, tratar de inundar el cuerpo de energía natural, para hacerlo sumamente poderoso y peligroso. Esta es una genética, que heredó el clan de Yugo. Orochimaru, utilizando sus experimentos, pudo aislar perfectamente, este Kekagenkai para implantarlo en varios sujetos de prueba, lo cual dio como origen, el sello de maldición. Pero esto era aún imperfecto, ya que aunque si bien era en efecto, energía natural, seguía modificando el cuerpo de manera violenta, y los hacía volverse prácticamente locos. Con Mitsuki, obtuvo un éxito total. La energía natural inunda su cuerpo y la modifica, pero a diferencia de otras cosas, esto le permite tener cierta conciencia, controlar sus movimientos, y sobre todo, ser extremadamente poderoso sin caer en la locura, que sí tenía Yugo. Por supuesto, tiene influencia de serpientes, porque el Zeninka, en específico, que aisló Orochimaru, proviene de su poder, de la caverna de Ryuchi. Así que la energía, está infundida con leves toques, acerca de las serpientes, pero no se trata de un modo sabio, sino directamente, un modo distinto, de utilizar la energía natural. Algo más cercano a lo que hacía Toneri, que a lo que es realmente, el modo sabio de Naruto, Hashirama o Kabuto. Una forma de implementar dicha energía, de manera más violenta. Hasta la fecha, estas son las formas, en las que la energía natural, puede ser implementada. A través del aprendizaje con animales, a través del poder de un ser divino, o de los dioses, a través de un ojo sagrado, como el Tenseigan, o directamente, de un Kekagenkai, que heredaron ciertas personas en específico, y puede ser implantado en cualquiera, que una mente brillante decida. Dime tú cuál es el que más te gusta, el modo sabio, el Seminka, qué tipo de modo sabio, me gustaría saberlo, en la caja de comentarios. Suscríbete al canal, comparte el video, checa los que te voy a dejar, en las tarjetas del final, y sobre todo, asegúrate de checar más material, y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando, a una velocidad mucho más rápida, que el Hiraishin de Minato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!